Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos al vídeo donde hablaremos del arma que oculta un gran secreto en Fortnite Battle Royale Un arma que hace tiempo que salió, hace un par de semanas Y es un arma que ha pasado completamente deza Deza, deza Bienvenido al arma que esconde un gran y oscuro secreto de Fortnite Battle Royale Lo que no sabéis es que llevo el arma con el oscuro secreto Ey, 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 ey Ey, 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 ey Además es que para matar bots esto es la polla A tomar por que me chupe toda la p*** de todo el mundo Pim, pam, pum Me ha ganado una partida con la pistola extra y me la va ultra mega hiper pelada Bueno, a ver, la pistola en este caso no tenía ni que secarla para ser Agustín, ¿y por qué te va a dar ahora por la pistola de mira automática? Pues tío, de verdad, no lo sé, de verdad, no lo sé Pero tened en cuenta que si pillamos a alguien por la espalda Ha pasado tanto tiempo que la gente se ha olvidado La gente no utiliza esta pistola y como apuntemos a alguien La gente ni se cubre Le he pintado tantísimo Ahí está la pistola Ahí está la pistola Y lo rota que he echado Lo dije, confiad en mí O sea, tiene una cadencia que yo que soy europeo pero mal En plan, un europeo malo por el pin que llevo Atravieso las paredes Es una locura ¿Qué es esto? Toma, anda Pilla La pistola estará muy bien Pero la escopeta como la saquemos a pasear ¿Qué me está viendo la gente encima, tío? De verdad Madre mía Si ya la pistola llevara En vez de 12 balas de cargador Que creo que lleva Llevará 20 Mamma mía lo que tuviéramos en la mano, ¿eh? O sea, a lo mejor ni siquiera utilizaría lo de apuntar Pero es que desde la cadera el arma sola Iría Dios santo, qué miedo da Y viene hacia aquí, tío Qué mal jugado, ¿no, brother? Ya lleva el sorbete legendario O sea, que de nada le va a servir Ya está, ya lleva el sorbete legendario Ese es el problema de la gente que tira buena Que no, tonta no es, ¿eh? Ya está, ya Ya se ha tomado un sorbete legendario Se encierra con cubos de metal Se hace 27 cubos de metal No lo voy a pillar nunca Va a hacerlo de ping 10% Estoy en las primeras partidas del día No puedo más ¿Qué? No, no puedo hacer eso, chavales No puedo hacer eso con el cabalón No puedo... Blanc Ya está No tengo nada más de lo que hablar Primera partida del día La perdemos contra un jugador Con 200 dólares en él Ni en una pública Ya sabéis la hipocresía De los jugadores competitivos Que se quejaban de las actualizaciones Pero ahora vienen a jugarla Me dan la pistola más chetada del juego Que es lo importante al fin y al cabo Ah, que no puedo darle Muchas gracias Ya están tineando otra vez Venga, va El primero muerto Que rota está la pistolita Que rota está la pistolita Es que lo digo en serio Oh, 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 oh La pistola está torrota Ta, ta, ta La pistola está torrota Ta, ta, ta Y lo digo muy en serio Dios, Dios La canna bailando sola Me gusta... ¿Qué es esto, tío? Fuera de la partida ¿Qué está pasando? ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? ¿A dónde pollas Cipotes Cimbrele Cogollos Y pollas Que se están peleando Pero no... ¿Entendéis la cagada que acaba de hacer? Que lo tengo encerrado Vaya cagada Del que ha salido Fuera a dispararme a mí No sé ni a qué estoy jugando O lo digo completamente en serio No me dropean nada No entiendo nada Yo sin nada del inventario Con algo de materiales y mucho Una partida que se puede ir a la mierda tan rápido Que me da un poco de pena Pero que vamos a intentar sacarla adelante De la manera que nos permita la vídeo Puto consola a la que estamos jugando Consigue el doble sorbete No me empiezan a disparar a mí No me empiezan a disparar Sino que me dan todo lo que me dispara El tío viene a por mí ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Dejadme en paz Es que no sé qué tengo que hacer ¿Qué pretende que haga la partida? No lo sé ¿Pero qué me acaba de dar? ¿Qué me acaba de dar una bala? Vale, va Una trafur Chavales Que no me acaban de contar ninguna cura Chavales Que no me acaban de contar ninguna cura Adoro ser diferente Porque al final en plan Es lo que hace que una persona sea Resalte Somos muchos millones de humanos Encima del planeta Tierra Pero podría ser diferente En otro aspecto, ¿sabes? ¡Que no me encuentro! ¡Que no me encuentro! ¡Que no me encuentro! Vale, chavales Ya no puede ir todo tan mal Vamos a parar de manifestar Que todo lo que nos pase sea mal ¿Vale? Ahora empiezan las cosas buenas Como por ejemplo venir aquí Como por ejemplo Arracharse así Y darle varias balas a esto Espérate porque Si yo te hubiera esto cargado ¡20! ¡16! ¡Ay! ¡Ay! La pistolita Que casi me ayuda Lo que tenía que hacer 600 de metal Perfecto ¡Míralo! ¡Míralo! Madre mía la pistola Mete más que... Bro La pistola mete más Que la escopeta mítica Me estás contando compadre ¿Qué haces ahora? Pedazo de... Cabeza de... Puto cumbrel A ver Voy a intentar curarme Con un botiquín Aunque sea por 12 de vida Si yo saco esta partida adelante Espero que me llaméis El remador 51 Porque es que de verdad Que no puedo más ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Victoria sin corona! ¡Me cago en toda mi puta! ¡Qué dolor de huevos, tío! ¡Qué dolor de huevos, hermano! ¡ ono! ¡Gracias! Gracias.